Un accidente de tránsito dejó un muerto y 10 heridos. Esto ocurrió en la vía Santo Domingo-Quevedo. Un automóvil particular y una camioneta del municipio de Santo Domingo, que llevaba a varios obreros en el balde, chocaron y provocaron la muerte de su conductor. Los heridos, en cambio, fueron trasladados a hospitales de la capital de la provincia Sáchila.